¿Tú con quién? Con Capu, Bang, Bang Y quiero balacales moviendo el Bang, Bang Con el Charity, Charity, Cha, Cha, Cha ¿Quién llegó? ¿Quién? Por fallar ¿Qué? No importa a mí con él Tú sabes que yo fui primero que él Pórtate cool, ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Si tengo money tú te vas conmigo fácil Tu sacapunta estuviera metiendo el lápiz De lunes a lunes te vas de shopping Sin quegarte pa' ti Dos plenas y corran la botella Solo queda imaginarlo, mi pana Mándate en este puto aquí, yo también ¿Este no puso con la botella? ¿Esta es esa botella que él no puso? ¿Es que nada? Manda pa' pelado Agarra ahí y nosotros vimos lo que pusimos Eso pa' mañana ya le vean Cuánto deseo un millón Nunca hay una mamá Javi, adivina Conocí un ayal bien sensual, hermano Y sensual Vamos a un segundo, vamos a un segundo Mira, la ayal es una mami Mami, ¿qué fue? Mami, déjame decirte cómo es la ayal Cómo es, cómo es Si no es lo tuyo, ¿qué? Si no es lo tuyo Vuelve a hacer esa buena para que tú veas lo que te va a pasar Vuelve, vuelve Vuelve Proceso, que no me gusta hablar contigo Cabrón Cabrón, ya no te quedan bala Ah, no me... No me quedan bala 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 You done done, Zimbabwee Jamaican ¿Tienes minutos? Claro Perdón, me uno, eh Pueblo, pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Pueblo, pueblo Voy a llamarla porque si no la llamo es allá se supone Brava, ruesta, me pega Imagínate ¿A qué me estás llamando? Si ya estoy llegando ¿Qué? ¡Chiwisín! ¡Así se quería agarrar! Espérate, espérate, espérate ¡Es nada! ¡Yo sabía que estaba en la magna! ¡Y tú digas de Israel! ¡Es lo que es! ¡Es lo que es! ¡Ay, ay, ay! ¡Este hay chunca! ¡Aquí no hay tarima! ¿Sabes quién perejó este alto? ¡No, ah! ¡Él! ¿Sabes quién perejó este alto? ¿Sabes quién perejó este alto? ¡Él! ¿Y el Playstation que tú te la pasas jugando que yo te regalé ¿Sabes quién lo compró, bonito? ¡Este ciudadano que está aquí! ¡Así que te callas, te sientas y me pegas! ¡Que no me das ni un ya! ¡Y ya estás joliendo me la madre! ¡Y tú! ¡Vamos de fuera! ¿Qué sopas mi hermano? ¿Cómo está todo? ¡Todo bien, ey! ¡Pasa, pásale, madre! ¡Ey! ¡Sí, mi hermano! ¡Tenías tiempo como no me visitabas! ¡Sí, hombre! ¡Tú sabes el trabajo! ¡Estoy bien enredadito! ¡Ey! ¡Un vaso de agua, por favor! ¡Eh! ¡Agua! ¡Ya te la busco, ya te la busco! ¡Gracias mi hermano! ¡Ey! ¡Después de todo! ¿Dónde está tu esposa? ¡Eh! ¡Mi esposa! ¡Está ahí atrás limpiando la piscina! ¡Anda, saludarla! ¡Ah, dale! ¡Ahora vuelvo! ¡Bueno, chao! ¡Cuídate! ¡Eh! ¿Qué pasó, mi hermano? ¡No te vas! ¡Sí, hombre, para la casa! ¡Dale, mi hermano! ¡Te cuida! ¡Ese negro tiene una cosa en la mano! ¡Sí! ¡Tú levantas la mano cuando lo que el suelo! ¡Tú plas de la cabeza cuando lo que el suelo! ¡Oh, losa! ¡Losas, sean buenas! ¡Aló! ¡Y fue así un peligro de una losa para mi cuanta! ¡Sí, claro! ¡Dirección, por favor! ¡Buena, losa sea! ¡Ay! ¿Y dónde está la losa? ¡Eh, eh! Primero se mide el perímetro, luego se instala la losa, ¿no? ¡Ah! ¡Tú como, Pluto! ¡Losas no más las han caigado! ¡Eh, Chino! Las cosas no son como tú piensas. Primero se mide y después se pone la losa. ¡Tú me haces a mí mi trabajo! ¡Ah! ¡Ah, por tu culpa, Chino! ¡No ponemos a palito! ¡Tú, Pluto! ¡Yo pedí losa! ¡Flor, la flor! ¡Flor! ¡Flor, Dios! ¡Flor, tú aprendes a hablar español, wey! ¡Tú come, Hoppao! ¡Tú come, Hoppao! ¡Tú come, Hoppao! ¡Ah! 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 ¡Mi dron! ¡Mi dron valió 500! ¿Y el tuyo? ¡500! ¡Ja, ja, ja! ¡Mi dron valió 600! ¡Vamos a ver cuál huele más alto! ¡Vamos a ver cuál huele más alto! ¡A ver el cuero, wey! ¡En tres, dos, uno! ¡Vuela! ¿Por qué no huele? ¿Por qué no huele? ¡Ah! ¡El que no sabe volar tu dron! ¡Ja, ja, ja! ¡Tombre! ¡Yo me voy a llevar mis cosas! ¡Aprende a volar dron! ¡Después tu compitas conmigo! ¡Peladito! Mejor que me fui porque yo en mi vida he volado un dron. ¡No mal! ¡Ya, ja, ya, ja! ¡Ya! ¡Mira con dos�о, chicos! ¡Vamos a tener problemas, Dominicano! ¡P imbradiѐst!" ¡Ale, wey! Esperese! ¡Eso coño, es lo que pasa! ¿La coca que vendiste no sirve, chicos? ¡Vamos a tener problemas! Esa droga no sirve, Dominicano, no sirve, Dominicano! ¡Y ¿U.? ¿Que ha lo que tu me dices? Estoy cansado, tío, de la misma puta mierda, colega! ¡Mira, me han vendido esta mierda... que es una guilipollada, ¿sabe? y flipo... Es la puta mierda de la mierda, ¿sabes, tío? Y estoy hasta la puta mierda de que siempre me paren follando sin vaselina, colega, ¿sabes? ¡Qué pasada, tío! Te ha dado 150 euros, colega. ¡150, pavo, tío! Y te... ¡Joder, tío! ¿Cómo te enrolla, pavo? ¡Joder! Que tú hasta la hoja, cachondo. ¿Sabe qué? ¡Almate, gilipollas! Que estoy hasta los huevos, tío. ¡Joder! ¡Gilipollas de la mierda, tío! ¡Usted se va a la mierda! ¡Que te fue yo! ¡Que te fue yo! ¡Que te fue yo! ¡Yo lo tengo que acabar con su droga!